Ya podéis abrir los ojos Como habéis visto, en la caja hay 100 botones y solo uno os va a hacer escapar ¿Quién ganará? ¿Las chicas? ¡Los chicos! ¡Vamos a ganar! ¡Pero qué decís! ¡Madre mía! ¡Pero si la otra vez perdiste! ¡Ama! ¡Cállate! ¡Que vas a ganar! ¡Chicas no vais a pulsar ni un botón porque estéis malísimas! ¿Cómo que no vamos a pulsar ni un botón? ¡Cállate! ¡Anda! 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 La verdad que están picadísimos, pero bueno, a ver quién gana. Decidmelo en los comentarios. Bueno chicos, ¿quién se atreve primero a darle un botón? ¡Va, chicas! ¡Hacedlo vosotras! ¡Primero las niñas pequeñas! ¡Venéis miedo! ¡Toma! ¡Venéis miedo! ¡Toma niños! ¡Toma niños! ¡Cagados! ¡Venéis! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Venga! ¡Va a pulsar un botón! A ver, hay que recordar que solo hay un botón para salir. O sea, tenemos un botón y de estos 100 solo hay uno, tío. Espero que no salgan a la primera, por favor. ¿Qué es este? Es que este a mí no me gusta. Hombre, pero habrá que pulsar uno, ¿no? No, pero habrá que pulsarle que este vas a escondido, seguramente. Que sea el de salida. Bueno, chicos, la verdad que el reto este lo he visto mil veces, pero como lo estamos haciendo nosotros, la verdad que no lo vais a ver en ningún lado. La verdad que si lo queréis ver, quedamos hasta el final del vídeo. Y ahora cuando empiece el juego y pulsen el primer botón, os explicaré las cosas porque vais a flipar del juego que se viene. Vale, Avila, ¿cuál tocamos? Este, este que yo te he dicho. Es que yo quiero el verde. Pues el verde. Bueno, no, si quieres un azul, tocamos este. Vale, va. Moco de asno. ¡No! ¡Moco de asno, qué asco, tío! Aquí tenemos el verdadero moco de asno, recién sacado de un asno de su nariz. No, yo no quiero esto, que no, que no, que asco. No, 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 no. ¡Que asco, tío! ¡Que asco, tío! ¡Que asco, tío! ¡Carmo, me cago en ti! ¡Ya, ya! ¡Asqueroso, Dios mío! ¡Que asco, tío! ¡Que asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Pocos de asco! ¡Máxima squad! Suscribiros al maldito canal que es totalmente gratis para más retos de estos. Dejaros una cantidad de 10.000 likes para absolutamente estas lucas que estamos haciendo. Y sobre todo apoyar muchísimo y quedaros hasta el final de este vídeo para que sigamos haciendo más retos de estos super chulos. Bueno chicos, como he visto las chicas, os toca a vosotros ¡Cuántos golpeos! ¡Cuántos golpeos con nosotros! ¡Fállate Ari! Que estés llena de moco de asno, asquerosa ¡Vete calle! Tú vas a estar llena de gusano ¡Cuántos sabor! ¡Cuántos sabor! ¡Es fácil! El color verde, el color de la esperanza Que podamos salirla, que vamos a salir a la primera ¡Bru, vamos a salir a la primera! ¡No, vamos a salir a la primera! Vamos a hacer un pie para el tijera Quien pierda hay que tocarle al botón ¡Pierda para el tijera! ¡Sí! ¡Viva la próxima! ¡Hemos siempre ganas! Vale, pues voy a pulsar justamente ¡Un verde! ¡Un verde! ¡Un verde! ¡Palomitas! ¡Palomitas! ¡Sí! ¡Palomitas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Una palomita! Bueno, a ellos les ha tocado cosas buenas Unas palomitas, pues que se las pueden comer si quieren ¡Hico! ¡Dale, Calvo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Palomitas! ¡Palomitas! ¡Sí! ¡Me encanta este vídeo! Y la diferencia con los otros vídeos sobre botones Pues es que los chicos tenéis tres comodines ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Pero las chicas también tienen tres comodines ¡Vamos! Os explico los comodines El primer comodín vais a poder escoger un botón Y en vez de caeros a vosotros mismos Se lo tiraréis a la caja de vuestros rivales ¡Bien, bien! ¡Os tiraremos más moco de aso en la cabeza! El segundo comodín es una pista de dos botones que seguro que no son la salida El tercer comodín es girar de la ruleta de la suerte Y diréis, ¿qué hay en la ruleta de la suerte? En la ruleta hay dos salidas ¡Hay que conseguir ese comodín! ¡Sí o sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta! ¡Vamos a por ese comodín! Pero lo que no sabéis es que al escoger No sabréis realmente lo que hay dentro del sobre ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Claro! ¡Qué chulo que esté este vídeo! ¡Vamos hasta el final! ¡Cardo! ¡Comodín! ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿What the fuck? No entiendo absolutamente nada Espero que les toque algo malo Bueno, así que ya queréis el comodín, ¿no? Sí Bueno, pues tenéis que escoger Izquierda, derecha o medio Medio, medio, medio ¿Medio? ¿El del medio? Vale, pues el del medio Aquí tenéis, chicas A ver que les toque Espero que les toque el peor Como tienen todos, por favor Será el por seguro Esperemos que toque algún bueno ¡Enviar a la baja! El botón que toquemos ahora será para ellos ¡No! Tío, me cago en la leche O sea, lo que toquen ahora mismo El botón que toque, toque, lo que toque Espero que sea bueno Nos lo echarán a nosotros ¡No! Será lo peor seguro Vale, hay que tocar el peor color O sea, el color que más odiemos Este Vale, este que es el que está más Que se ve más O este Este ¿Este? Vale 3, 2, 1 Gazpacho ¡Gazpacho! ¡Qué asco! Sabía que nos tocaría lo peor Tenemos gazpacho Dado hace unos días Pero bueno, no pasa nada Chicos ¡Cuida! Bueno, está bueno Al menos Está muy bueno ¡Qué bueno! ¡Qué brinco! ¡Eso está asqueroso! ¡Aaah! ¡Qué brinco! ¡Madre mía! ¡Jajaja! Todavía no se ha tocado lo peor De verdad ¡Qué bien habíamos el pedal ¡Vale! Estamos yendo Vale, Guiño Tenemos que pulsar nosotros un botón Escuecen todos los ojos O sea, no veo absolutamente nada ¿Pues miramos comodines o no? No, aún no Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo los comodines Y vamos a ver un poco hasta el final Para putear lo máximo a las chicas Pusa cual tú quieras Vale, yo puse a yo de esta pared ahora El verde ¡Meado de caballo! ¡Meado de caballo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo que sí! ¡Ah, hostias! ¡Qué para los otros! ¡Aaah! ¡Qué asco! Bueno, chicos Aquí tenemos calentito El meado de caballo La verdad que me ha costado un montón conseguir esto Así que si queréis seguir viendo vídeos así Dadle like y suscribíos Y sobre todo Quedaos hasta el final del vídeo Para ver quién gana Ahora sí Vamos a tirarles esto Bueno, chicos ¡Me acaban de mear! ¡Encima! ¡Estoy amarillo! ¡Estoy como un Simpsons! ¡Soy un Simpsons! ¡Qué chulo! ¡Tus pantalones! ¡Vamos! ¡Vamos, Daria! ¡Se me está desbarando! ¡No podemos andar aquí al final! Dios, tío ¡Qué maldito asco! ¡Joder! ¿Por qué todo lo malo nos toca a nosotros? ¡Es que somos unos desgraciados, tío! ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¡Bringao! Venga, cállanos, chicas Que os toca a vosotros A ver qué cosita os toca ¡Jajaja! ¡Cállate tú! ¡No, no te digo! Vale, a mí nos toca a nosotras, ¿vale? Elegí tú ¿Elijo yo? Sí ¿Vale? Que le da un botón si querés ¿A qué botón les da? ¡Crustáceos! ¡Crustáceos! ¡Vamos! ¡Vamos! Son crustáceos Crustáceos Recién pescaditos Míralos 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 ¡Qué asco! Bueno, chicas ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Son gusanos! ¡Busanos vivos! ¡Crustíos! ¡Busanos! 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 ¡Sois unas pringadas! Crustáceos en la cabeza Calvo, me cago en ti. ¡Eres tonto! ¿Cómo hacen los crustáceos? Así hacen los crustáceos. Así, así. Mira, mira, mira. Toma. Toma. Bueno, la verdad que he ido al mar, pero para tirarte los crustáceos a ti. ¡Tonto! Culpa tuya. ¡Qué asco! Chicas, que ahora nosotros vamos a utilizar el comodín. ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Calvo, molesta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Calvo, eh! ¡Eh! ¡Aviso, aviso! Pero si es un cristal indestructible, ¿qué vais a hacer? Si me da igual. Ahora nos pegaremos de aquí. ¡Maldita niña! ¡Te, te, 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 te! ¡Venga, cállate! Que utilicaremos el comodín. ¡Así que calvo! ¡Comodín! ¡Comodín! ¡Sí! Bueno, pues si quieres un comodín, aquí los tienes. Puedes elegir. Puedes elegir el primero, el segundo o el tercero. ¿Cuál elegimos, tío? El T es mi número favorito. Yo os digo que escojáis este. ¡Vale, elegimos calvo! El primero o el último. ¿Y si elegimos el segundo? Es elegirlo también. Eliges el que quieras. ¡El segundo es bueno! ¡Eh! ¡Si me has quemado la sonrisa! ¡El segundo es bueno! ¿Cuál será? ¡El 3, calvo! ¿Este seguro? ¡Sí! ¿100% que quieres este? ¡Sí, calvo! ¿Pero estás seguro que no quieres este? Vale, vale, yo te doy ese. ¡Venga, dámelo! ¡Venga, dámelo! ¡Dámelo! ¡Sí! ¡Vale, chicas! ¡Vais a perder! 3, 2, 1... ¡La ruleta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La ruleta de la suerte! ¡Es el mejor de todos! Vale, o sea que podemos tener una pequeña oportunidad de salir de una maldita venda que... ¡Sí! ¡Pero 0,5! ¡Va lo que hay! ¡Ruleta de la suerte! ¡Tonto! Y, Maximo Squad, parando un segundito el vídeo, ya sabéis que hoy toca la segunda pista de quién es esta. Chicas, si se le puede llamar ahora mismo así. Yo sí que lo sé. Están rondando muchísimas, muchísimas, muchísimas teorías de quién es esta persona. Así que hoy toca la segunda pista de YouTube. ¿Tienes más de 100.000 seguidores en TikTok? ¿Puede ser una pista verdadera? ¿Puede ser una pista falsa? Ya sabéis que de las 7 pistas hay 2 falsas y 5 verdaderas. Ahora sí que sí, sigamos con el vídeo. Bueno, chicos. Aquí está la ruleta para girar lista. Así que le vamos a dar. Está girando, está girando. Bueno, 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 está bien, está bien. Nos va a gustar, nos va a gustar. Nos va a gustar. Ya nos ha tocado, calvo. Eh, ahora os lo digo. Es bueno. Buenísimo. Vamos, es buenísimo, es buenísimo. Vamos, es buenísimo. Vamos, es bueno. Yo no entiendo. Ahora os digo lo que os ha tocado, ¿vale? Les ha tocado cosa malísima la ruleta, Manu, asco, asco. Tienes que tirarle vosotros. El calvo no es el mejor. Vamos por aquí para que no nos vea. No digáis nada, no digáis nada. ¿Tú esto es lo que tenías preparado? Calvo, ¿dónde estás? ¿Nos puedes decir algo? Y voy, voy. Es que se me está complicando porque es tan bueno que no sé cómo dártelo bien. Ah, vale, vale. Tranquilo. Pues para la ruleta, a que le tocara, pues tenía pensado que se le podrían tirar unos cuantos huevos. Huevos de codorniz y huevos de gallina. Chicas, venga, que estáis ahí abajo escondidas, que ya lo sé. Chicas, salíte ahí. Pringadas, hombre, ya. Así que, chicas, no sé cómo lo queréis hacer. No sé si te quieres subir tu primero, Ario, o te quieres subir tu primero. Vale, que se suba una primero y luego los que quieran la otra, vale. Pues sí, yo los voy pasando. Yo, la verdad, que no tengo ningún deseo de tirar huevos, así que podéis tirarlos todos vosotras. Vale, qué gracia. Así que, chicas, vamos a ir preparándonos porque esto va a ser una liada gordísima. ¡Va, tío, calvo, dímelo ya! ¡Que salimos ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Qué es esto! ¡Se están tirando huevos! ¡Para, para, para, para! ¡Aaah! ¡Tirad, tirad! ¡Aaah! 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 ¡Que no petan! ¿Qué haces? ¿Por qué haces ahí arriba? ¡Aaah! ¡Tu sorpresa! ¡Tu ruleta tan buena! ¡Te cago en la leche! ¡Te cago! ¡Aaah! ¡No era bueno! ¡Qué maldito asco! ¡Los huevos que os faltan para decirnos que vais a perder, nina! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tira, tira esto! ¡Aaah! ¡Tira, tira, tira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fijaros mi pierna, tío! ¡Es que está todo lleno de... ¡Maldito asco! ¡Llevo incluso en la cabeza y todo! ¡Nos han reventado! ¡Era como un fusilamiento! ¿Sabes? ¡Nos han empezado pa, pa, pa! ¡A tirar huevos! ¡Me ha dado uno en la cabeza! ¡Otro en aquí! ¡En la paleta! ¡Y doblía mucho! ¡Habían algunos que no reventaban! ¡Losísimos huevos! Pero que sepáis, chicas, que nosotros vamos a tener una pedazo de venganza que vais a flipar en este vídeo. ¡Os vais a cagar! ¡No, qué venganza! ¡Venga, nada, pringaos! ¡Venga, chiquillas! ¡Que tenéis un montonazo de moscas ahí con los crustáceos! ¡Venga, de manera! ¡Venga, de manera! ¡Venga, de manera! ¡Que se peleen! ¡Ahí, ahí! ¡Mataos, mataos! ¡Llora! ¡Llora tú, pringada! ¡Que vais a perder! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, la verdad que de momento los chicos creo que van perdiendo porque están un poquito enguarrados. ¡Huevato! ¡Toma! 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 ¡Todo el pelo! ¡Holy shit! ¡Ari! ¡Ari! ¿Qué te ha pasado? Esa es la venganza, ¿eh? ¡Mírala, mírala! ¡Yo llorando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi, mi maldito pelo! Vale, ya está, chicas. Firmamos tratado de paz. Firmamos, va. Firmamos tratado de paz. Tratado de paz. Vosotros no nos tiráis y nosotros tampoco. ¿Firmamos? ¡Firmamos! ¡Firmamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Ostras, creo que te han dejado... ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Para! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está, para, 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 para! ¡Eh! ¡Eh! Habrá castigo para que siga tirando cosas al contenedor del otro, ¿eh? ¡Quieta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido de las dos? ¡Vas a ser castigado! ¡No! ¡Tío, Ario! ¡Alta! ¡Tío, Ario! ¡Es que por tu culpa nos van a castigar! Pero, perdona, ellos nos han tirado primero el huevo y luego le he vuelto yo. Como no les han gustado los crustáceos, pues le vamos a dar más crustáceos, pero esta vez un tamaño ya más considerable. Y se lo merecen, por haberme tirado a mí crustáceos, en la que hay. ¿Tú me tiras un crustáceos así? Pues yo te tiro diez grandes. ¡Chicas! ¿Qué? ¿Os acordáis de que me habéis tirado algo, no? ¿El qué? ¿Que me habéis tirado unos crustáceos, no? Sí. ¿Gracioso, no? ¿Ha sido? Sí. Pues bueno, como os gustan tanto los crustáceos, pues he decidido traeros unos más grandes... ¡Crustáceos! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Que no me gusta! ¡Que asco te... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Están vivas! Las señoras de las gambas las vamos a llamar las gamberras. ¡Qué maldito! ¡Hola! ¡Un ataque, Karen! ¡No vale, tengo a Calvo! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero si os he castigado ahora mismo! ¿O qué queréis que os castigo otra vez? ¡Eh, castiga a las calvo! Otro castigo quieren, ¿no? Las niñas... Las niñas al final van a perder por castigo. Chicas, parad ya, por favor, que no paráis, tío. No, pues han comenzado ellos. No, no han comenzado ellos, que os he visto. Y encima, como os habéis portado tan mal, pues... Os voy a tener que quitar un comodín. ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Castillado! Y os voy a quitar el comodín... El comodín de... de quitaros dos botones malos. ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Toma, chicas! ¡Que os habéis quedado sin comodín! ¡Para pringao ya estás tú! ¡Cállate! ¡Sin comodín! ¡Sin comodín! ¡Sin comodín! Venga, chicos, va, pulsar un botón. Vale, pues... No, aquí, aquí, harta. Vale, aquí por ti. Venga, vale, pulsa el azul. Pulso. Una, dos... Lentejas. ¡Lentejas! ¡No! ¡Pinko! ¡Pinko! ¡Son lentejas! O las tomas, o las dejas. ¡Qué asco que me da la lentejas, lo siento, pero es que no me gusta nada! Bueno, aquí tenemos las lentejas. Como ha dicho Ari, o las tomas, o las tejas. Esta vez las van a tener que tomar, así que vamos allá. ¡Chicos! ¡Carbo, por favor! No sé, no sé si tenéis hierro en el cuerpo, pero con esto seguro que tendréis. ¡Carbo! 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 ¡Lentejas! 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 ¡Pierden todo esto! Mira, somos los más desgraciados de la historia, tío. Pues sí. Es que todo, todo, todo nos cae a nosotros, tío. Nos llevamos bien y encima pillamos siempre, tío. Somos... Bueno, chicas, apreten el botón que, ¿quién han apretado? Abre, yo cogería ahora el que más nos gusta. Tu cuadro favorito es en morada, ¿no? Sí. Las dos casillas hubo en morada. De ahí, de ahí. Lo hemos tocado. Ese de arriba. Tres, dos, uno. Eligen los chicos. ¿Cómo que eligen los chicos? ¡Vamoooos! Por fin, algo bueno. Nos vamos a vengarnos de vosotras, pringadas. ¡Os vais a cagar! ¡Ahora sí que sí! ¡Bien! Venga, chicos. Podéis salir. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Promido acercarse a la zona de mi caseta que están muy sucios, eh! Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Esto reparar está! Der, si estoy sucio, es que mirarme y tú. Tenemos un montón de vosotras. Pero bueno, calma, ¿qué tenemos que hacer? Bueno. Chicos, tenéis la suerte de poder tirarle algo a los chicos. O sea, tenemos que elegir. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¿Y qué hay, qué hay, qué hay? ¡Chiquibabies! Oye, os vamos a reventar, que lo sepáis, que os vamos a reventar la cabeza. Y sobre todo, te vamos a reventar la cabeza, Ari, que lo sepas. ¡Vas a flipar! ¡Mira, Abril! Abril puede ser de nuestro equipo, pero yo voy a ir a por ti. ¡Maldita niña! ¡Vas a flipar, Ari! ¡Vas a flipar! A ver, a ver, a ver, a ver. Hay cositas aquí para elegir. Hay muchas. La leche, a ver, da mucho asco porque seguramente sea leche calucada, ¿no? Puede ser. Vale. ¡Nata! ¡Nata, buah! Esto sí que mancha que hay flipas. Esta es buena. Es muy, muy, muy buena, ¿eh? Cargo, ¿nos dejas la nota? Sí, adelante todo vuestro. Elegí. ¿Te podemos tirar un poco de nata en la cabeza? Así serás un Jingle Bell. Va, un poquito, pero muy poquito, ¿eh? A ver si te muevo un pelo. Sí, sí, un poquito, a ver. ¡Olé! ¡Olé! Tengo tu pe ahora, ¿no? Te queda súper bien. Te queda bien, no, lo sabía. Sí, te queda súper bien, ¿eh? Calvo, te queda súper, súper bien. Mira, te lo quito. Vale. Pues, ¿podemos lanzárselo? Sí, adelante. Podéis subiros o desde aquí. Vale, vale, vale. Señoritas y señoritis. Señorukis y señoriquis, ¿vale? ¿Vale? Yo os recomiendo no mirar porque da muchísimo asco. ¡Cállate! ¿Vale? Sí, sí, mirar porque, bueno, no da tanto asco como vosotras pensáis. He sido bueno, ¿eh? No, no, yo no confío en ti. ¿No confías en mí? Seguramente no confías en mí. Bueno, mejor que no confíes en nosotros. No, 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 claro. Sí, pues, to... ¡Luca! 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 Ya, pero ya está ahí allá. Ya está, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¡Luca! ¡Pues salto! ¡Luca! ¡Luca! ¡Que no me gusta! ¡Luca! 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 No os va a dejar salir Última ronda Última ronda Maxima Squad Venga chicas Además, como es la última ronda Sabéis que alguno tendrá que salir Pero si no sale nadie entre los dos Va a haber un castigo para los dos Efectivamente Y si os ha parecido malo esto No quiero deciros lo que es el castigo final Vale, bueno, pues el caso es que Tienes que avivarlo 100% Tampoco nos quedan muchas, muchas, muchas opciones ¡Toma a nosotras! ¡Venga va, pulsa, cállate! ¡Pulsa, pulsa, pulsa! Venga, pulsa algo ya, tío ¡Venga, pulsa! ¡Venga, tres, dos, uno! Leche ¡Leche! ¡Vamos! ¡Eso enseña muchísimo! Pero mirad, son dos payasas Que tienen un trote de cosas rojas ahí en la caeta encima No sé ni cómo voy a hacer para tirar los tres popes Esto es de leche sin que se me caiga a mí encima Pero bueno, vamos allá ¡Chicas! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Queréis ducharos? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, duchita blanca! ¡Toma leche! ¡Huele bien, eh! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Bueno, chicos! ¡Última oportunidad! ¡Cómo va por ahí dentro! ¡Buaah! ¡Horrible, eh! ¡Horrible! ¡Huele bien! ¡Huele bien! Sí, o sea, tiene bastante sentido, pero bueno, hemos pulsado también ese que estaba bastante lejos y no ha pasado absolutamente nada, así que, Guille, yo te doy 100% mi confianza, si no, pues, castigo para las dos parejas y ya está. Vale, ¿estás preparado? 3, 2, 1. Salida. ¡Sí! 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 ¡Lo he dicho! ¡Sí! ¡Lo he dicho! 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 Aquí tenemos a los ganadores, han ganado a los chicos, como veis. ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, la suerte nos lo hemos merecido, la verdad es que hemos sacado de fatal, así que hemos sacado muchísimas, 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 muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Dejaros 100.000 likes para otros retos súper extremos, ya que estos vídeos son muy complicados de hacer. Yo soy Arta y, como siempre digo, ¡Vive al máximo!